ORT informa La empresa maquiladora Aptip 1 en Ciudad Victoria cerró sus puertas definitivamente dejando sin empleo a miles de obreros con el argumento de que ya no es rentable y no genera ganancias. Dolores Úñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato de Maquiladoras, dijo que la empresa cumplió 30 años en la capital de Tamaulipas y pese a que realizará las liquidaciones, Entonces, resulta muy extraño el cierre definitivo porque hasta hace unos días la empresa aseguraba que no habría tal cierre. Cabe destacar que mientras se realizaba el despido de casi 2.000 trabajadores, las autoridades en la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas insistían en que se trataba de un simple rumor en redes sociales y que la empresa no cerraría sus puertas y presumieron de una estrecha relación y comunicación con los representantes de la maquiladora. Por el término del modelo de contratación laboral, es decir, temporal o contrato, por lo menos 5.000 personas se quedarán sin empleo conforme transcurra el mes de diciembre. Es una pérdida considerada como normal que no solo se presenta en Tamaulipas, sino también en otras entidades del país, derivado de la contratación laboral que se da en algunas empresas, explicó Carlos García González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Aunque la cantidad es elevada, generalmente corresponde ese tipo de contratación laboral en el sector comercio y servicios, toda vez que en las grandes empresas o maquiladoras representa cuando mucho el 7%. No obstante, destacó que Tamaulipas ha hecho las cosas bien en el manejo de la pandemia de COVID-19, lo que ha permitido ser de los estados del país con una recuperación económica más rápida reflejada en el empleo. Sin embargo, reiteró que quedarían 5.000 personas sin chamba para el cierre de año. Se requiere de médicos especialistas en el Hospital General de Tampico, Dr. Carlos Canseco. Pacientes con cáncer están en lista de espera, por lo que los familiares manifestaron que de momento no hay citas con especialistas, ya que éstas se han postergado ante la contingencia sanitaria. Sin embargo, dijeron que es necesario tomar medidas que les permitan a los pacientes seguir con su tratamiento médico, sobre todo en enfermedades como es el cáncer. Los familiares refirieron que estas medidas preventivas repercuten en los enfermos a quienes los orillan a buscar servicios médicos particulares. Sin embargo, no todos tienen la capacidad económica para pagar una consulta de más de mil pesos, por lo que hacen el llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, que en el Hospital General de Tampico siguen canceladas las consultas con médicos especialistas. ORT te informó.